Un besito salado De terror especial, me das uno, tres, otro No me vas a llenar Con tus besos mi cielo, siempre me haces soñar Con tus besos mi cielo, siempre me haces soñar Dámelo bien cargado De terror especial, me das uno, tres, otro No me vas a llenar Oye, y me darás un besito Espero que sea bien salado Un besito salado A la orillita del mar Un besito salado A la orillita del mar Dámelo bien cargado De terror especial, me das uno, tres, otro No me vas a llenar Con tus besos mi cielo, siempre me haces soñar Con tus besos mi cielo, siempre me haces soñar Dámelo bien cargado De terror especial, me das uno, tres, otro No me vas a llenar Y bien el saborcito De román Claro Y ahora Dámelo bien cargado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!